No Pablo, acá te recibimos con todo gusto. Bueno, yo vengo con el mismo gusto y el cariño de siempre. Es un placer. Bueno, hablábamos un poco, porque a mí me gusta comentar estas cuestiones. Yo siempre digo que los programas más lindos son los que cuando se cierra el micrófono se produce la charla interna. Ah, claro. Porque ahí muchos entrevistados dicen todo lo que sienten, a veces porque cuestiones. Bueno, uno entiende que en esto hay que comer a veces y bueno, hay cosas que no se pueden decir. Ya comimos. A mí no me va mal como gordito, dijo. Exactamente, don Raúl Alfonsín. Así es. No, no, yo la verdad es que, bueno, por una razón ética, por una cuestión de la más íntima convicción, por cuestiones estrictamente. No, pero de lo contrario, yo digo todo lo que pienso y lo que siento. Me quedo con muy poco, casi nada, te diría. Bueno, yo alguna vez, uno, bueno, que... Hay un problema, cuestiones de conciencia. A ver, una vez, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Yo me imagino aquello que tenían familia en estos medios, aquella época donde por ahí si una inconveniencia te dejaba sin trabajo, viste, mucha gente que la pasó. Porque habría que contarlo eso, porque ahora se puede decir cualquier cosa. Yo no te podría contar varias, ya sé, las viví duras y estuve a punto de quedarme en un par de oportunidades o más sin trabajo. Y en una época en la que mis hijos recién habían nacido. Y, bueno, yo trataba de ser fiel a mis convicciones, pero naturalmente mi obsesión era darle de comer a mis hijos y de cuidar el crecimiento de mi familia. De manera que en esos años tan difíciles, todos tenemos que decir la verdad. Y, bueno, efectivamente, alguna vez tuvimos que agachar la cabeza cuando en realidad tendríamos que haber, hubiéramos querido rajar una puteada. Pero bueno, pero no era tan fácil, tan sencillo. Claro, eso hay que decirlo, porque una cosa es vender el alma al diablo y otra, bueno, estar trabajando, vivir de esto y, bueno, había que tener cuidado. Porque era, era, era... No solo por la propia vida, digo, bueno, estaba el destino de la familia, la comida, qué se decía, bueno, callarse un poco. Además te llevaba a las situaciones límites. Quiero recordarte que en la época del Mundial 78, la época previa al Mundial 78, yo estaba, puedo decirlo, en mi apogeo como periodista. Sí, sí, claro. A nosotros, en el transparente de la radio, nos habían dejado un comunicado donde se prohibía hablar mal de la selección argentina y de su cuerpo técnico. Sí, sí. Es verdad que en algunas cosas a veces se exageran las cosas. Es verdad que a veces se exageran. Algunas se exageran y los... Como decía mi abuela, los más papistas que el papa, ¿no? Sí, y algunos los que le exageran, que los conocemos bien, fueron los que estaban muy cercanos y le hacían chistes a los que podían llegar a censurar. Y que hoy, bueno, no sé por qué, por una cuestión, bueno. Digo, no, no era tan... Pero aquello era una estupidez terrible, porque censurar... Y vos eras uno... Yo lo digo, esto lo puedo decir yo. Uno lo que le hubiera divertido no hablar mal del seleccionador ni... O sea, era vos, ¿eh? Pero yo... Eso le doy fe, ¿eh? Pero no, pero... Bueno, en esa época estaba Carlito Barolich trabajando con ustedes, ¿eh? A ver... Claro. A mí me habían echado en una reunión que se produjo, porque los interventores se reunían periódicamente. Y una tarde, un atardecer, se reunieron en LT2 los tres interventores y la decisión era que yo no trabajara más en LT3, donde estaba el Teniente Coronel Candel. Candel. José A. Candel. Ya estaba echado yo. Y había terminado su programa y asomó la cabeza para ver quién estaba en la reunión, sin pedir permiso, como solía hacerlo él, Evaristo. Y dijo, ¿qué están haciendo, muchachos? Bueno, estamos en una reunión acá con... Con el Coronel Candel, el dueño de casa, que en definitiva fue el que me saltó... Y el interventor del LT8. Y dice, pero es que... Segovia, corchito. No sé si estaba... No sé si era Segovia en aquel momento o todavía estaba Miño. Miño. Ah, Miño. Miño. Que tenía la sede central ahí, ¿no? Candel. Y el Teniente Coronel Pérez. No, Mayor. Mayor Pérez en LT2. Que lo sufrí yo a ese. Bueno, pero sin... Mirá cómo son las cosas, porque ocurrían estas... Se daban estas circunstancias. Cuando Monti ingresa y pregunta, ¿qué están haciendo? Cuando... El Mayor Pérez, que era el interventor del LT2, la radio donde trabajaba en ese momento, Evaristo, sale y le dice, mirá, ahí estamos tratando el caso de Cribioli. Dice, ¿qué pasa con Cribioli? Dice, mirá, acá vino Candel, qué sé yo, la decisión es que se vaya. Este... Lo estamos sospechando. En aquella época sospechaban a todo el mundo de comunista, que no era comunista, era homosexual. Era una cosa muy fea. Y Evaristo dice, pero usted... Carlos Evaristo dice, ¿ustedes están locos? ¿Se lo van a dejar sin trabajo a un pibe que tiene dos hijos? ¿Es una crueldad? Dice, ¿por qué? ¿Por qué habla mal de la selección argentina? ¿Por qué no le gusta cómo dirige Menotti? ¿No les parece un disparate? Bueno, Pérez reflexionó, entró y dijo, déjame que hable con esta... Síntesis que me llamó al día siguiente Candel, y por eso te digo, había que hacer concesiones. Tuve que hacer un esfuerzo terrible para escucharlo y no decir una palabra. Me dijo, bueno, en vista y considerando de la reunión que se hizo allá, papá, papá, papá. Dice, hemos decidido otorgarle 90 días de plazo para observarlo y ver después qué hacemos con usted. Bueno, tres meses más de comida. Eran tres meses más de laburo, de comida y de sufrimiento, porque fueron tres meses terribles. Claro. Y a los tres meses no me comunicaron absolutamente nada. Y cuando ya habían pasado cuatro o cinco, me lo crucé en el pasillo y me dijo, ah, dice, siga trabajando, no pasa nada. Pero bueno, pero así eran las cosas. En esta... Claro, hoy a esta edad a veces cuento estas cosas porque creo que hay que contarlas, pero siento un poco de vergüenza, porque naturalmente aquella rebeldía de aquella época la sigo teniendo. Y entonces soy menojo y digo, pero cómo no lo puté, cómo no lo... Pero era el laburo, era mi... Además, quiero decirte una cosa para terminar. En aquella época no había tantas radios como ahora, tantos medios como ahora, tantas posibilidades como ahora. Tres comerciales y radio nacionales. Y esto significaba que a mí me apartaban de todas las radios de la ciudad de Rosario y yo no podía trabajar más en radio. Y simultáneamente esto implicaba, como reflejo, que tampoco podía trabajar en televisión, en diario ni en ningún lugar. Esta era la historia. Sí, a lo sumo podía haber caído en una agencia, ¿viste cómo hacían todos? Sí, bueno, y en alguna agencia si uno encontraba un hueco para meterse... Yo en general trabajé con muchas agencias y de las más importantes, pero... Es más, en esa época la producción no era de la radio, era de una agencia. Claro. Era de una agencia, pero a la agencia le imponían. Este no va más, aquel... ¿Que era Defendente o Muñoz? No, el Gato Muñoz. El Gato Muñoz. El Gato, Juan Carlos Muñoz, publicidad. El Gato Muñoz, un tipo que murió muy joven, que era un extraordinario vendedor de publicidad. El 3 de febrero y entró por ahí, ¿no? Un gran productor. 9 de julio. En la calle 9 de julio. Y entró por ahí. 9 de julio, así es. Ahí teníamos nosotros las oficinas y trabajábamos con Carlitos Barulis, entre otros. Sí, bueno, estábamos todo el día. Una organización muy, muy, muy importante, porque era un gran productor el Gato. Sí, totalmente. Sí, había sido... Lamentablemente se murió muy joven. En un accidente. En un accidente viajando a Buenos Aires. Sí, sí, en una cosa. Sí, yo esto lo conozco perfectamente, porque yo trabajaba en el ET2, y la última alternativa que era pasar bajo los mandos de Candel. Bueno. Y bueno, ahí me salvé. Después me intenté. Después Candel se enamoró de una locutora. Cuando se enamoró, cambió. Pasaba, te hacía chiste, te guiñaba el ojo. Sí. Al hombro le faltaba eso. Se había transformado en un león herbívoro. Bueno. Muy mala persona. Ay, Dios mío. Sí, fue terrible. Muy mala persona. Pero ya después tenía que ser... Cruel, 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 porque ejercía una crueldad. Cruel como la publicidad en el cartel, ¿no? Bueno, siempre uno habla, porque a veces son aquellas cosas que no se dicen, se ocultan. Hace unos días estuvo acá un semiólogo, un tipo notable de la letra, de la literatura del Colorado Zenobi, y reciente lo decía vos, Pablo. Y él señala y dice, con toda la autoridad que tiene de su conocimiento, de su saber, que el tango es la única música que creó una poética a nivel mundial, la única música popular. No, no hay otra. Y bueno, vimos esto recién, que desgranando esto, este escrito, esta letra, es inconmensurable, es de una belleza, de una... El tango. Sí, sí, una cosa... ¿De la música brasileña nada? Y no, no la hizo. Sí crearon a nivel mundial el desarrollo quizá de una música que sí anduvo por el mundo, pero hoy el tango también la tiene. Te pregunto desde mis pobres conocimientos, ¿no? Sí, pero si uno me dice, Piazzolla, yo estoy, pero no cansado, digo cansado para ponerle un nombre, de que me manden cosas de Piazzolla en el mundo. Albino Mayo Álvarez, uno de los más grandes periodistas, le hicieron un homenaje hace poco día en La Coruña, ochenta y pico de año, fue periodista, no sé, en todas partes del mundo, Argentina, Chile, en todo el mundo. Y me dice, bueno, ahí te mando algo. En el homenaje él fue tocar una guitarrita y un instrumento también de guitarra típico de Galicia, Piazzolla. Con los instrumentos gallegos. Sí, 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 Piazzolla en el mundo. Que son instrumentos muy particulares. Hace unos días le hago un reportaje por el... ¿Cuándo? No, el otro día, hace un tiempo, eran los cien años del genocidio armenio, a mano de los turcos. Entonces vino gente de Armenia, bueno, acá, gente que lleva adelante la lucha por el reconocimiento del genocidio. Siempre pobremente recordado ese acontecimiento. Exactamente. Si se hubiese recordado y señalado más, dicen que el holocausto no hubiese ocurrido. Lamentablemente. Entonces, llamo a una cantante lírica, porque el programa era lírico, Armenia, y busco algún tema de ahí de Armenia. La horqueta sinfónica de Armenia haciendo Piazzolla. No, no, bueno. No, es una cosa increíble Piazzolla, y es por eso hay que decirlo, porque aquello que se oculta, quiebra la voluntad de un pueblo, porque no aparecen cosas. Piazzolla fue indudablemente lo mejor y lo último que le ocurrió a la Argentina en ese aspecto. Piazzolla, Borges, en la plástica, digo, en cada una de las disciplinas. Me refiero como músico. Ah, como músico, sí. Como músico. Sí, como músico, sí, sí. Y hoy, efectivamente, hoy, en cada lugar del mundo, seguramente... Del planeta, sí. ...lo conocen, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sin ninguna duda. ¿De qué manera, Dios mío? Porque, bueno, uno que se dedica un poco más a bucear estas cosas. Y en las letras que tuvimos a Borges... En las letras a Borges, Cortázar... Bueno, y que hablaba el otro día vos precisamente con... En Europa, Saer... Que dicen que no se llamaba a hacer... Pero, y acá en la Argentina, seguramente, en los próximos 20 años va a tener un crecimiento formidable, pero nos hemos quedado medio rengos. Y en la plástica lo tuvimos, por ejemplo, hoy, que es de una dimensión universal, Lucio Fontana, que los italianos vivamente están diciendo, pintor italiano nacido en Argentina, nacido en Argentina con madre argentina, vivió mucho en Argentina, se iba y volvía a Academia de Arte, él, el padre y el tío acá en Rosario, el Cementerio de Salvador, lleno de escultura de ellos, pero ellos dicen, pintor italiano nacido en Argentina. Pero, ¿quiénes son? ¿Ellos muy vivos o nosotros demasiado tontos? Nosotros somos los tontos. Bernic tiene reconocimiento mundial, ¿eh? Sí, y más que Bernic, Lucio Fontana, y quizá a lo mejor Petoruti. Petoruti, Petoruti que tiene, bueno, Petoruti se quedaba unos meses más en Italia y firmaba junto con los italianos el manifiesto futurista del arte. Se viene y no lo firma. Pero digo, esto, esto es bueno, algunos dirán, oh, estoy cargando con esto, con esto, digo, pero hay que transmitirlo, hay que decirlo. Y él debería ser el propio Estado el que se ocupa de esto. El Estado debería ser. Bueno, pero que se produjo, en el Estado argentino se produjo un tajo muy profundo y eso generó una grieta, pero otro tipo de grieta, digo, una grieta cultural que desembocó en una decadencia que yo creo de la que todavía no hemos podido salir. ¿Pero a qué se lo asigna? ¿Dónde está el punto? Hubo un quiebre tremendo, fines de los 60 y principios de los 70 hasta el 83, muy, muy grande en la Argentina y de esas cosas cuesta salir. No se sale en un día, no se sale en 30 años. Uno cree que, bueno, ya llevamos 30 más, 34 años de democracia, es muy poco para todo lo que le pasó a la Argentina. Fueron muchísimas cosas, muchas cosas. Uno a veces lo pregunta y a aquella gente que, bueno, que ha tenido observación dentro del mundo político, de esta cuestión del Estado, como vos, con las responsabilidades que has tenido, de que por qué no se sale, no encontramos el camino para señalar. Las individualidades geniales, el país, y sí, lo he dicho con mucha gente y se lo he preguntado, individualmente geniales, Reutemannesto, Borges, Vila, todo, pero como sociedad, como grupo no funcionamos. Es una característica de los argentinos y yo creo que tiene una explicación. Octavio Paz, el gran Octavio Paz, él dice que los mexicanos vienen de los aztecas, los brasileños de los portugueses y los argentinos de los barcos. Y ahí, en ese cóctel de los argentinos, de los barcos, es donde se produce ese crisol de razas con extraordinarias individualidades, pero que nunca se han podido aglutinar y han galvanizado un perfil histórico, cultural. Siempre el argentino ha sido un tipo que ha trabajado en solitario, como dicen los españoles. Ahora vos, fíjate, yo, mira, no sé si no estamos llenando el tema, ya vamos a abordar un poco el tema que yo quería que vos desarrollaras puntualmente. Eso pasa también mucho en política. Sí, pero ¿a dónde, digo? Yo soy un defensor y, bueno, casi un militante de la hispanidad, ¿no es cierto? Y fíjate vos, hago, señalo dos cosas. Y esta mañana se la ponía a algunos amigos españoles, José Villamor, el gran cantante de ópera, de Operetta de Francia, vive en Galicia. Entonces le decía, y hay otro también que tiene un cito, lo que era Perón cuando Perón dice, General, ¿cómo le va a devolver España todo lo que le estamos dando? Aquello que le ayudamos tanto y que hoy hay mil cosas para señalar. ¿Cómo nos va a devolver? Y Perón le dice, ¿desde cuándo un hijo le reclama una deuda a un padre? Alfonsín, gallego, asume y se va a Galicia, está ahí. Digo, lo que tiene que ver la hispanidad con nosotros. Y sintetizando un poco este tema de la hispanidad, de las cuales nos tenemos que hacer responsables con su virtud y a veces con sus errores. Esto que nos tienen que, estemos contra de la hispanidad, contra de la hispanidad. Sin saber muchas veces quiénes se benefician, eso que se busca de que nosotros repudiemos nuestra hispanidad. Es que hay que, bueno, tiene que ver con lo que yo decía, ¿no? La individualidad genera eso. ¿Como liberalismo? Individualmente, el hombre, cuando piensa solo en él, se transforma en un ser tacaño. Y a veces minúsculo y miserable. Miserable como aquel de Víctor Hugo, ¿no? El miserable en toda su concepción de la vida. Y bueno, y no podemos lograr esa grandeza que está necesitando el país. Esa integración que está necesitando el país. Producto de que las individualidades no entienden lo que es el desarrollo en conjunto de una sociedad que está desesperadamente buscando un camino que sea distinto al que hemos atravesado en los últimos 50, 60 años. Nos hemos maltratado mucho nosotros entre los argentinos. Nos hemos maltratado mucho. Vos hablabas de Piazzolla. Fue una guerra contra Piazzolla hasta que pudo imponerse. No había argentinos que no le saliera el paso para ver cómo podía lograr que Piazzolla fracasara. Sí, a veces todavía aparece uno por ahí. Pero bueno, discutimos a Piazzolla, discutimos más allá de su comportamiento en su vida personal. Discutimos todavía, algunos hasta discuten a Maradona. Y hoy nos pasamos el día discutiendo si Messi es buen jugador o no es buen jugador. Discutimos todos nosotros los argentinos. Y no valoramos nada. Te cuento, yo iba caminando por la Rambla. ¿Cataluña? Sí. Y pasaba por un café tradicional que está ahí junto a la Rambla. Y un mozo, se ve que me identificó, me escuchó hablar. Yo iba con mi señora. Me dice... Perdón, ¿usted es argentino? Sí, dice... Yo soy Alberto. ¿Me permite que lo invite a tomar un café? ¿Cómo no? Pasamos y le digo... ¿Qué dice mi amigo? ¿Sabe por qué lo invité? Dice... Le quiero preguntar una cosa, dice... ¿Se puede saber por qué no lo quieren a Messi? Ah, ¿te dijo eso? ¿Por qué lo tratan tan mal? Dice, Messi es una de... Catalán, el hombre catalán. Catalán. Dice, pero ustedes no se dan cuenta lo que tienen. Es un chico maravilloso. Es un jugador de fútbol extraordinario. Ojalá hubiera nacido en Cataluña. Ojalá pudiera ser nuestro. Lo queremos como nuestro. Pero es de ustedes. Y ustedes no hacen otra cosa que criticarlo y maltratarlo. Y esto que se hace con Messi, que se ha hecho en muchos casos con Maradona, aún con el costado más débil y más frágil de Maradona, con Piazzolla... Te agrego una. Te agrego una. Yo la pongo siempre y en la reflexión tuya. No hablo de la parte política. Le dicen... El epíteto no lo uso nunca. Yo soy enemigo de usarlo. Pero lo voy a decir porque grafica esto, nada más. Reutemann cagón. Entonces yo, de vez en cuando le pongo a una foto, ¿dónde iba sentado Reutemann en la Ferrari? Iba sentado arriba del tren delantero a 347 kilómetros por hora. Y los imbéciles acá le dicen cagón. Sí, sí. Esa locura, esa cosa. Corría en Mónaco con lluvia... Arriba del tren delantero. Pero perdón, y esto contado por él, ¿eh? Sí. A 340 kilómetros en Mónaco con lluvia y solo se guiaba por el Valray. Porque era lo único que podía tomar como referencia porque después no se veía absolutamente nada. y algún insolente que no tiene coraje o que le ha faltado coraje. Yo digo, fíjese, lo pongo así, sentado arriba del tren delantero. Yo creo que sí, que tiene un defecto Reutemann. Le ha sobrado sensatez. Y lo dijo, lo dijo Niki Lauda. Mirá a dónde estamos yendo. Dice Niki Lauda, eh, bueno, a los responsables que hoy estaban en la Fórmula 1 porque había mucha plata atrás. Dice que si yo tiemblo. Y hablando así, dice, no, con el único que voy tranquilo. Dice, a 347 kilómetros pegado con Reutemann. No, no, sí, sí, seguro. Pero, digo, ¿dónde ponemos esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué destruir todo aquello que nos puede servir? Todo, bueno, porque tenemos un espíritu autodestructivo. Ya te digo, venimos de los barcos. Y ese cóctel de españoles, italianos, rusos, polacos. Y se generó un conjunto de hombres brillantes y sobre todo esos hombres parieron mentes brillantes, pero siempre con una tendencia... Pero Scalabrini dice que ese hombre, el hombre está solo y espera, que ese hombre existe, que está formado por todo eso. Bueno, pero ¿cómo aglutinarlo? ¿Cómo galvanizar ese conjunto de individualidades para darle la fuerza necesaria y el potencial que tiene Argentina a desarrollarlo como debe ser? Este es el problema. Eso es lo que entendió Perón y Balvin en el abrazo, que era el tema de tu visita. Yo sé, no lo entendieron inmediatamente, es obvio, porque ya se sabe cuál es la historia, lo que ocurrió con Perón, lo que ocurrió con Balvin, los sufrimientos de ambos, las penurias de uno y de otro, el exilio de Perón, en su momento la cárcel para Balvin, y bueno, todo lo que pasó. Pero en un momento determinado, en un momento determinado, se dieron cuenta que no podían seguir actuando con el egoísmo que habían actuado sin pensar en algo mucho más grande, mucho mayor, que representara en la medida de lo posible al conjunto de los argentinos. Y que para eso era imprescindible el abrazo. El abrazo. Mirá de dónde se bajaron. El abrazo no significaba que pensaran exactamente igual, porque hay una cuestión que parece sutil, pero no lo es. Una cosa es la unidad y otra cosa es la unión. La unión hay que intentarla siempre. Lo que se reclama acá equivocadamente muchas veces es la unidad. No, la unión de los argentinos es lo que debemos procurar en todos los aspectos. La unidad no. No, cada uno lo suyo. Y digo, cuando vos decís, este encuentro, y para graficar, Balvin se baja de la cárcel y Perón se baja de la junta consultiva. Digo, había que bajarse de ahí, de los dos. Madre querida. Lo que fue una cosa. Y digo, para... Porque algunos dicen de Perón, el que más señalaba, un día lo adulaba mucho uno y Perón, que no usaba nunca espíritu, pero ese no sea pavo, digamos, más criollo. Dice, si no me hubiese equivocado, todavía estaría en el poder. Si Perón reconoce sus errores, obviamente que Balvin habrá reconocido lo suyo. Digo, pero si no se interpreta esta cuestión... Reconocieron todos en un minuto cuando se abrazaron. Ahí reconocieron todos los errores que habían cometido. Ahí reconocieron todos los errores que habían cometido y el tiempo que lastimosamente se había perdido porque, y es uno de los condimentos imprescindibles para todo esto que estamos hablando, lo fundamental, lo imprescindible, es el diálogo. cuando no hay diálogo irremediablemente desembocamos en violencia. Sí, porque ¿qué queda después de eso? Cuando no hay diálogo hay violencia y acá en este país no se diálogo. Hoy actualmente el gran déficit y yo me enojo por esto, no hay diálogo porque además están los que se han encargado de deteriorar, por ejemplo, el diálogo a través de un instrumento esencial, fundamental para el mundo entero que es la política y los partidos políticos. Los han hecho pelotas y como han hecho pelotas esas herramientas indispensables, entonces es que no son decisiones colectivas. Claro, eso de no funcionar como sociedad. Jorge Asís, que ha sido muy crítico del gobierno anterior pero tremendamente crítico, me llamó la atención, yo hace un día de esto le hago una nota por la posibilidad de poder hacerla, él dice dirigiéndose al gobierno y de lo que pasa hoy y lo dice en el estilo medio de él, dice muchachos déjense de odiar, dedíquense a gobernar, basta de fogonear, de fogonear y ellos creen que sobre eso ahora hoy que lo estoy viendo y fogonear y la grieta y esto y van a construir algo y no se puede construir. No, pero no, pero bueno, ya tenemos una experiencia extraordinaria en la Unión Democrática fue a todas luces un error. Sí, porque el general Perón todavía no lo veía asumido cuando se formó, ¿no? Pero no, es que a ver, pero es que abro interrogante incluso, si no se hubiera formado ese mamarracho de la Unión Democrática a lo mejor no hubiera ganado Perón las elecciones, a lo mejor digo, ¿eh? O quizás, o quizás el hombre de Villa María le hubiese dicho que sí y se depuraría. Bueno, el hombre de Villa María estamos hablando de Sabatini, le dijo que no a Perón porque Perón pensó en la fórmula que, claro, él dice, bueno, esto no es para profundizar la grieta de aquella época, dice, un hombre, dice, que fue una actitud muy miserable, dice, porque yo lo quería evitarle al país todo ese sufrimiento y a lo mejor no se hubiesen producido los errores que, algunos de los que se produjeron y otros, bueno, a los aciertos, yo creo en los aciertos. Pero, a ver, un hombre como Sabatini no le dijo que no por gorila, por... A mí me lo decía, a mí me lo que me decía Luis Méndez y me señala, dice, lo que pasa es que Sabatini creyó que iban a ir en grupo, en caravana a pedirle que asumir y no pasó. No, lo cierto es que la fórmula tamborín y mosca no representaba los intereses del 50%, vamos a decirlo así, del país, porque ya estaba dividido el país en un 50 y 50, pero la Unión Democrática concentró también, como se había concentrado también, porque el nacimiento, el punto débil de Perón y del peronismo, ese es su nacimiento, la verticalidad, el nacer desde el poder, son dos cosas distintas, uno nació desde el poder y el otro nació desde el llano. Claro, pero ratificado cuando Perón dice, si tienen miedo de consultar al pueblo, yo no asumo. No, pero se consulta al pueblo después, pero se consulta desde el poder y con herramientas muy poderosas, pero me parece que no tiene gollete seguir analizando eso, yo creo que hay que analizar y es lo que yo convoco todos los días a que se analice seriamente, el profundo significado que tuvo el abrazo de Perón y Balvin, porque eso no fue poca cosa, lamentablemente, lamentablemente una persona que no entendió cabalmente lo que ello significó, porque en el momento más crítico, cuando ya incluso se le pide que por ahí se puede encontrar el discurso de Balvin pocas horas antes del golpe, se le pide que hable por la cadena nacional, hay un hombre que para mí falló, porque evidentemente la conducción de Isabel como presidenta de la república se había deshilachado completamente, se había debilitado, no estaba bien acompañada, etcétera, etcétera, y ahí hubo un hombre que pudo haber jugado un papel clave, si se hubiera acordado para una transición que tendría que haber de ser... ¿El radical de Rafaela? ¿De Esperanza? El señor Italo Luder, porque si Luder asumía la presidencia... Radical de los orígenes y hombre de Esperanza. En sus orígenes, efectivamente, pero de todas maneras luego se incorporó al peronismo, era un peronista dentro del peronismo probablemente más conservador, pero... Por todo, si Luder si Luder hubiera asumido la presidencia de la república y se hubiera establecido una fecha... No crees que se evitaba, se evitaba... Y se evitaba lo que pasa... El golpe fue nefasto, y hoy a todas las luces fue nefasto. Pero hubiera... Yo creo que... Hubiera sido un intento válido, pero no estaba convencido de ninguna manera Luder de asumir esa responsabilidad. Y otro tema es, bueno, es una discusión permanente, digo, pero ahí pivoteó mucho interés sinárquico para que el golpe se diera, ¿no? Y lamentablemente hubo muchos argentinos que no se dieron cuenta y fueron funcionales a esa... a esa patraña sinártica, ¿no? Pero sí, terrible. Terrible. Había... Bueno, había muchos... Había gente que no... No entendía y había gente que entendía muy bien lo que estaba haciendo y que, por supuesto, quería... Quería que se produjera lo que finalmente se produjo y en lo que desembocamos, que fue una tragedia de 76 al 83, con Malvinas incluido. Sí, exactamente. Y bueno, hay un hecho patriótico, como fue la lucha de muchos argentinos por recuperar ese territorio, se emparentó con todo lo otro y bueno, que se quiso devirtuar, bueno, toda esta... Fíjate que muy pocos advirtieron que lo de Malvinas era un despropósito. Muy pocos admitieron que lo de Malvinas... La decisión política de la guerra, ¿no es cierto? No, no, no. La decisión de ir y plantar la bandera argentina, esa fue correcta. A partir de ahí... La de Camillón, el hombre del MIT, que dijo ahora hay que ir. Hay que poner la bandera y punto. Y después empezar a negociar. Porque ya quedaba el tema instalado en las Naciones Unidas. Habíamos dado un paso importante en ese sentido. Peligroso, complicado, pero no era para provocar la guerra, porque en la guerra... ¿Cómo iban a...? ¿A quién le entra en la cabeza que Argentina podía ir a la guerra contra la OTAN? Sí, era contra la OTAN. Era un despropósito total que sólo Galtieri y cuatro mamarrachos que lo rodeaban podían pensar en una cosa así. Y las consecuencias fueron nefastas. Bueno, por un lado nefastas por el sufrimiento que significó para el pueblo argentino. Y por el otro lado increíblemente le dio la salida democrática. Porque ahí se desmoronó el proyecto militar y no tuvieron otra alternativa que llamar elecciones. Y... Digo, ¿por qué toda una sociedad... Habemos... Lo hablamos y se lo analizamos todos aquellos elementos que confluyen para que la unidad en nuestro país no se dé, ¿no es cierto? Argentina es un país muy apetecible para el gran poder, para los negocios mundiales. Digo, ¿pero por qué no aparece un grupo de argentinos de distintas tendencias políticas o ideológicas que valoricen lo que se llama como signo, ¿no? El encuentro Perón-Balbín. Como signo. Digo, hablo de un elemento bien sociológico. En su momento se valoró mucho. Y yo creo que se revalorizó en el 83 porque lo puso en palabras en sus discursos y en toda la campaña hasta que asumió como presidente y después también Raúl Alfonsín. Porque Raúl Alfonsín hizo una amplia convocatoria. No se quedó en el pensamiento que él tenía en el 72 cuando lo enfrenta por primera vez a Ricardo Balbín en la interna de la Unión Cívica Radical. No se quedó en eso. La convocatoria de Alfonsín en el 83 era una convocatoria amplia aquello de que cada uno venga con sus banderas. Que esté más alta la bandera argentina pero que todos estemos por nuestra bandera. Que vengan los peronistas, que vengan los socialistas, que vengan los desarrollistas, que vengan los liberales que él se refería siempre a los liberales antropocéntricos, ¿no? Aquellos cuyo objetivo final y único, diría, es el hombre, el liberalismo sano. Ese liberalismo que en Estados Unidos es el liberalismo de izquierda, digamos. Sí, los radicales son liberales. Claro, bueno. Pero aquel convocaba a todos, a todos. Y en la práctica lo hizo porque en su gabinete tenía asesores como un hombre como Robledo que era un hombre tradición. Ángel Federico Robledo. Ángel Federico Robledo. El hombre de esperanza. Bueno. Compañero de banco de Bernardo de Bustiza. Un hombre de la provincia de Santa Fe como el propio como el propio Luder. Y no solo Robledo, había más gente del... Perdón. Y lo primero que hace es invitarlo a Ítalo Luder para que presida la... La Suprema Corte. Para que integre la Corte con el objetivo de que la presida para que su contrincante en las elecciones ocupara el otro poder el más importante. De los tres poderes, sí. La Corte con el objetivo de que sea Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo controle. Sí, ahí Luder no acepta esa propuesta. Por eso digo Luder que era un hombre brillante y lúcido en algunos aspectos falló, fracasó evidentemente. Y bueno ahí porque hablá del doctor Alfonsín incluso dentro del mismo radicalismo creo que la convocatoria más significativa fue a Pugliese. No, Alfonsín con Boca cuando él gana las elecciones internas llama a los mejores hombres que él consideraba eran los mejores hombres lo llama a Juan Carlos Pugliese que estaba claro Pugliese había encabezado la lista de diputados nacionales lo llama para que encabece la lista de diputados nacionales y después cuando gana las elecciones le pide que en lugar de encabezar de ir a la a la cámara de diputados sea a cargo del ministerio de defensa que era un ministerio clave ¿dónde entra el hombre de pergamino? Bueno a raíz de esto porque Alfonsín piensa que Pugliese por su vaquía por su experiencia por su habilidad por su honestidad podía ser el hombre que ocupara el ministerio de defensa ahí aparece Borràs y Pugliese le dice que no que él quería presidir la cámara de diputados donde había una tarea muy importante por hacer y ahí aparece el hombre de confianza de Alfonsín porque era un hombre de absoluta confianza que ya había sido diputado nacional en 1973 ese hombre de pergamino va con una dupla muy buena va con asume como lamentablemente muere pronto de un cáncer va Borràs como ministro de defensa y como secretario lo lleva a Jaunarena que también era de pergamino y queda número uno con la puerta primero va Carranza luego López y finalmente asume siendo un hombre joven en aquel momento Jaunarena porque había dos o tres ministerios que eran claves el ministerio de defensa era clave porque era el ministerio que tenía que tratar con los militares que todavía estaban vivos no es que hoy estén muertos pero quiero decir en aquel momento no eran leones herbívoros estaban todavía vigentes y bueno prueba de ello es los sobresaltos que tuvimos que vivir algunos lamentables y penosos hay que señalar un peronista tomando las banderas y poniéndose al lado de Alfonsín y acá en la provincia tenemos el caso el agradecimiento eterno de Alfonsín a José María Bernet pero todo esto es producto de una convocatoria que fue muy bien entendida por una parte importante del peronismo Bernet en la provincia de Santa Fe se pone efectivamente toda la responsabilidad política al hombro y toma el mando de las fuerzas armadas acá caso inédito bajo su mano Cafiero se pone a un milímetro de Alfonsín y contra la voluntad de Alfonsín porque cuando Alfonsín va a Campo de Mayo sí todo el mundo recordará el famoso episodio de la Plaza de Mayo cuando él habla y dice que va a ir a Campo de Mayo y que va a traer buenas noticias y demás el primero que le dice yo lo acompaño es Antonio Cafiero y Alfonsín le dice no esta es mi responsabilidad Antonio quédese que yo vuelvo enseguida y apenas Alfonsín sale para Campo de Mayo Cafiero se va también para Campo de Mayo por otro lado y Cafiero entra con algunos en aquel momento jóvenes radicales como Jesús Rodríguez Sturing y otros entra a Campo de Mayo tratando de parar a la gente porque había miles y miles de personas que querían entrar lo que hubiera significado una masacre porque todo el mundo estaba armado y Cafiero se puso junto con tres o cuatro muchachos del radio bueno Jaroslavski también estaba ahí cuando no y ellos entran tratando de parar a la gente que quería entrar de cualquier manera hubiera sido una masacre porque no hace falta decirlo Rico y los que estaban con él estaban armados fuertemente armados bueno son episodios donde bueno ahí hay una síntesis que sale el abrazo hubo gestos a mi entender importantísimos es más aún con con algunas ondulaciones y a mí me costó mucho aceptarlo y entenderlo esto con algunas ondulaciones con con y Benes hubo gestos también entre Menem y Alfonsín hubo gestos hubo gestos sí porque uno no va a pensar en el mal absoluto no bueno no arranquemos pensando que al día siguiente Alfonsín gana las elecciones y al día siguiente el primero que lo va a visitar a una quinta cerca de de ahí de de Bulón donde estaba Alfonsín en la casa de un amigo el primero que lo va a ver es Carlos Menem si Carlos Menem entendió enseguida cuál era su rol o o él se adjudicó un rol lo cumplió a la perfección y al día siguiente que asumió como gobernador de La Rioja comenzó a trabajar para ser presidente de la república Alfonsín tenía un dicho por donde pasaba yo y se me decían hace una semana pasó el patilludo de La Rioja es cierto vamos en esta charla interesante para no un juicio de valor digo simplemente la diferencia también que esto hay que subrarrelarlo muy bien entre los que abrazaron con defectos y virtudes y con todos los errores que puedan haber cometido los que abrazaron la política en serio y los tilingos que hoy lamentablemente abundan y bueno los que lo hicieron en nombre de los negocios de todos lados igual lo que hacen de una lo decía Juan Pablo II el Papa Francisco cuál era la misión de la política él decía que era una misión noble y extraordinaria que era el trabajar por lo más entendía la política realmente como como servicio y cuando arriba no hay entendimiento los de abajo sufren exactamente cuando arriba no se ponen de acuerdo los de abajo sufren esto en política es rigurosamente así cuántas minas hubiera tenido yo si hubiera cantado como el polaco a veces pienso esas estupideces qué locura ahora qué qué rol que ha tenido el arte en nuestro país mirá yo hablaba hace un tiempo bueno siempre en nuestro otro programa el columnista de los domingos era Jaime Abud y Jaime economista profesor tipo de la finanza un tipo brillante realmente dijo mire Lope el mejoramiento de la sociedad no viene por la economía viene por el arte y la educación el arte y la educación el arte y la educación que necesariamente deben tener una base sólida en cuanto a la salud del chico recién nacido el primer año es clave para que después le funcionen todas las neuronas es decir salud educación cultura pero el arte como como aspiración y como conocimiento de algo superior no bueno porque desde el punto algunos dicen que la ética del futuro va a ser la estética digo el arte como estética pero como estética como algo muy profundo muy algo del ser humano digo porque un chico muerto de hambre es la cosa más antiestética la ética la ética de la estética es sublime pero como escalón previo tiene que existir la ética de la solidaridad claro la ética de la solidaridad porque sin la ética de la solidaridad y esto lo vamos a ver este en los próximos años y a lo mejor ya cuando cuando yo no esté por ejemplo porque estamos hablando de los próximos 20 30 años acá va a haber que trabajar muchísimo en algo que se viene al galope porque con la ciencia con la tecnología y con esto vamos a tener avances extraordinarios fabulosos pero va a quedar un tendal de gente sin trabajo bueno eso es lo que le pregunto a los capitalistas digo como es que sueñan un mundo de capitalistas sin trabajadores como es eso bueno se lo decía a mercedes marcó del pont y eso decía que el capitalismo se recrea permanentemente que ahí estaba la trampa bueno marcó del pont no salió del me parece que terminó siendo una desarrollista bizarra ¿por qué? y porque sí porque se yo creo que ella nació de la idea más genuina del desarrollismo ay el tío un tipo bueno pero a ver después la vimos actuar en el en el Banco Central de la República Argentina y la verdad que dejó mucho que desear una chica muy inteligente por cierto sin ninguna duda pero yo digo el mundo que se viene es ese el de la tecnología el de la ciencia vamos a conocer cosas pero aparece como que hay un capitalismo feroz y un liberalismo tremendo va a destruir empleo y para construir empleo de otra naturaleza vamos a necesitar tiempo y una gran capacitación y mientras tanto el único que se puede hacer cargo de ese problema que es enorme el único que se puede hacer cargo de ese problema que es enorme es el Estado nacional el Estado como ordenador pero no como ordenador en muchos casos se va a tener que hacer cargo porque si no va a quedar el tendal de gente sin trabajo y se va a profundizar aún más la pobreza y la miseria bueno pero está bien si está la máquina que va a reemplazar ese trabajo pesado el hombre hay que ordenar el ocio en el hombre o reducirle las horas de trabajo bueno ordenar todas estas cuestiones pero no puede estar solamente en estado ocioso el ocio creativo pero además tiene que sentirse útil para transferirle para transmitirle a sus hijos y a sus nietos el valor de la cultura del trabajo si porque la cuestión no es muchos con trabajo y algunos sin nada bajémosle las horas a todo el mundo que el hombre ese puede utilizar las horas que le quedan libres en esta cuestión creativa porque hay muchas no solamente esa digo pero acá es como que bueno hay un montón de gente descartable que no se usa que hacen con esa gente que dice el capitalismo el liberalismo es el gran desafío de los próximos 20 30 años y hay que pensar muy seriamente y el estado tiene que pensar en el mundo estoy hablando en el mundo sobre todo un mundo globalizado saber que la globalización es la nueva forma del imperialismo entonces el mundo tiene que pensar que hace con esa gente o si vamos a tener más de un tercio de la población en el mundo muerta de hambre para que un cuarto o menos de la población del mundo sea extraordinariamente rica el resto sobreviva y los demás se mueran de hambre bueno ahí Francisco ha hablado mucho de eso y ha puesto el acento en esto y bueno estarán los estados en las ideologías decir como como ante este nuevo demonio para dejar a la gente sin trabajo sin ninguna duda tiene que estar el estado porque si no es el estado no es nadie el capital privado no se va a hacer cargo de esto obviamente aparte creo que no es su función tampoco no es su función es el estado el que tiene que hacerse cargo de esto y buscar la manera de que la gente tenga trabajo porque el gran ordenador el gran ordenador social es el trabajo pero el gran ordenador el 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 estado yo no yo no quiero ser más a ver ya superé la etapa en la que pensaba en la que me comportaba como como un este hombre que pensaba que el estado lo resolvía todo no no fabricar zapatos no pero ordenar sí pero sigo siendo yo sigo siendo ideológicamente soy dirigista el estado tiene que participar tiene que intervenir y tiene que totalmente que orientar tiene que orientar un 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 estado que ordene que oriente que viejo y que trate de que el mundo sea un poco más justo ahí está la cosa y que se reparta un poco mejor acá hay gente que no paga un peso de impuestos y gana cifras millonarias y y un laburante paga paga ganancias dejémonos de joder es cierto bueno Pablo una charla que vamos a seguir teniendo ya la idea es traer a un muchacho de muchachos sí amigos del peronismo para charlar de estas cuestiones de estos debates que me parece que lo no sé en todo caso mi función es poder acercar estas cosas estos debates y charlar de estas cuestiones el estado y dejame que yo lo machaco sobre esto soy uno porque está en la constitución además los partidos políticos tienen que jugar un papel preponderante en esto un rol importante y hoy no existen lamentablemente digo no existen entre comillas están hechos bolsa porque se han encargado de que esto ocurriera cuando no están los partidos políticos se encargan los gerentes de las empresas de hacerse el cargo de la política y del estado bueno Pablo vamos a charlar un grato la visita y vos vamos no me quería escuchar Grisel bueno vamos a escuchar Grisel con Roberto Gómez Pablo un abrazo y gracias gracias a vos Música Gracias por ver el video.